¡Que suéganse aplausos! Aplausos, 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 aplausos. Esa es la fuerza de la quijada. Bueno, ahí lo vas dejando, cuidado atrás, cuidado ahí. con la pura boca, con los puros dientes, el caballo lo obedece. Bueno, ahí está la presentación de Martín Ciguentes, del meditito ejido llano de Azúa, municipio de Palmillas. Esta fue la participación y vamos a ver por ahí otro de quién se trata por ahí. A ver por ahí, chequenmele por fa. Palminos Zúñiga por ahí, Rancho Sanitrillo. Vamos a ver qué trae el viejón, de los viejos esos. También riquiletea su caballo apiñonado. Ahí no. No más falta que baile un guapango, don Palminos, porque... Cuidado por ahí con él. Son manejadas al estilo de antemano, aquí siempre los he dicho, en Palmillas no habemos charros. Aquí somos puros caporales, aficionados al ámbito y a caballo. Pero tienen el valor y el gusto de presentar sus cuacos. Porque como dicen ellos, si lo mantengo todo el año, que les quite lo que se traga, desgraciado. Bueno, ahí está. Participación de don Malvino Zúñiga, el aplauso, es respetable. A ver, jajueve, ¿qué trae? Puro grito. A ver, otra vez el grito de las jóvenes de jajueve. ¿Solteras o casadas? Pura solteras. ¿Dónde están las casadas? ¿De modo? Ah, no, pues ahí vamos a ver. ¿Onda el grito de los hombres? ¿Onda el grito de los hombres? ¿Onda el grito de los hombres? ¿Los mandilones? ¿Los borrachos? ¿Lo bailó así? ¿Sí se identifican? Vámonos, ahí vamos a tener la participación de nuestro amigo. La amigazo, por aquí de Palmillas, montando su alazán. Claro, don Jorge Bonita. ¡Que venga el aplauso! Por ahí va a tratar de acostarlo. Lo atiranta. Le monta. Cuidado, hijo, porque las despensas del DIP te están pesando. ¡Órale, órale! ¡Van para arriba! Eso, ya está arriba el tiempo. Ya fue ganancia. Ahí está. El aplauso que se oiga para don Jorge Bonita. Contando por aquí. Le va a salir al John Sebastián, el viejo. Míralo. Ahí estaba el micrófono, Jorge. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar esta noche. Una noche tan especial aquí en Palmillas. Creo que cada día, cada año, rompemos récord. Y hoy me da mucho gusto que este día sea mucho más grande que muchos más años anteriores. Estoy totalmente contento. Estoy hasta en la jovenidad, pero de gusto. Y espero que todos ustedes, todas, estén iguales. Esta callejoneada la iniciamos en el 2011. Gracias, gracias a Dios, yo como presidente, me encabecé esto. Nunca me imaginé que fuera a crecer tanto como el día de hoy. Y hoy le doy gracias a la presidenta, que le sigue dando para adelante a estas tradiciones del pueblo de Palmillas, que siempre, siempre la raza, juntos, juntos hacemos esto. No es cosa de una persona, es cosa de todos y todas ustedes. Cosa que les agradezco. Y cada día nos obligan a que estas fiestas se hagan aún más grandes. Por eso el día de hoy, el día de hoy, después de la callejoneada, tenemos baile. Tenemos baile y espero que lo disfruten. Antes que nada decirles que las fiestas son de ustedes. Es cuestión de disfrutarlas. Es cuestión de que ustedes mismos se propongan a que las fiestas sean más grandes y no haya ningún detalle, ningún problema. Porque son de todos ustedes y de todos ustedes. Hoy vi mucha gente que no ve a salir. Hoy la vi, gracias a Dios, cosa que le agradezco. Así decirles que hoy día de hoy estamos dando arranque a las fiestas del pueblo de Palmillas. Hoy la callejoneada, mañana, fiestas patronales, el día 5, fiestas patronales, y así, el día 6, y el día 7 sobre todo, viene la cabalgata. La madre de las cabalgatas está en Palmillas. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a tratar de hacer algo de este caballito. Yo siempre le he dicho, mi caballo pobre, porque es un caballito que viene de lo pobre, ¿verdad? Entonces, es un caballo criollo. Y es por eso que le voy a pedir la banda, sin más favor, de cantarnos un corrido de mi caballo pobre. Espero que estén por ahí. Espero que estén por ahí para que se echen esa de mi caballo pobre. No estoy muy seguro de que este caballo haga algo, pero bueno, vamos a intentarlo el día de hoy. Podemos no arrasar. Bienvenidos, se me han venido todos y arranca la fiesta de Palmillas. Gracias. Ahí están las palabras de su amigo, Jorge Mil, bonita Silva. Un aplauso. Y como dice, he dicho, que esto no acabe, y que no muera la gente de a caballo, porque si debe morir, que no me toque vivirlo. Bueno, la canción de mi caballo pobre por ahí, con banda Sacramento de Ciudad de Maíz y la artista exclusiva, la amiga, Andy Tobar. ¡Las voces! ¡Banda Sacramento! ¡Vamos! Mi caballo pobre, igual que su niño, y nunca esperaba que salieras tú. Tu vestido limpio y mi ropa envolvada, así no tendrás te voy por todo el mundo. A mis 20 años, venías 15, sabías que me dabas tu amor. Gracias a mí que, en un padre diablo, que pasa hoy en día 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 en día. ¡Gracias! 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 El público, ahí en las autoridades. Y ahí va para abajo. Ahí va para abajo. Ahí lo tienes. Respéselo. Respéselo y sientes en él. Bueno, sí, sentado. Ahí lo tienes. ¡Ellegito! ¡Árale! ¡Me suena! ¡El abrazo! ¡Ellegito! ¡Ahí está sentado! ¡Ahí está sentado! ¡Qué bonito la escuela de este caballo! Y se me hace, Jorge, que para el próximo año, si Dios nos presta vida, es su último año de nuestra alcaldesa, va también a acostarnos a Yegua Prieta también por ahí. Caballos, señor Panamales. Sí. Caballo Tondillo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh viene! ¡Ahí viene! ¡Sí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Junior, y el amigo de Zacatecas montando estos bajos ¿Quieres guapango o quieres corridos o no sé qué quieras? Guapaquito Un guapaquito por ahí van a participar los dos juntos por ahí Suéltesela, compadre Eso El amigo de Zacatecas y el amigo de Palmillas ¡Vámonos! ¡Vámonos! El amigo de Zacatecas El amigo de Zacatecas El amigo de Zacatecas presenta muy bien pero allá están haciendo sus primeros veninos la participación de las arenas de los ruedos donde quiera que se presentan y sobre todo aquí en Palmillas Palmillas aquí en esa al reino con la gente de caballos el público que siempre se presenta ¡Vámonos! Bueno pues Ahí está la participación del amigo Díganos a los hombres Por ahí bailando ¡Vámonos! 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 Bueno, pues ahí quedó la aparición de estos amigos, de estos compañeros de caballo. Un aplauso respetable para ellos. Qué bonito y sin miedo felicitarlo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y quiero pelear Y mi solo machete por mi suerte que no gané Que vino mi tierra en mi chaca Y vino mi charata pa' brindar Y cuando lo doy a ceba Contando su cuerpo en huracán Que vino mi tierra en mi chaca Y vino mi charata pa' brindar Y cuando lo doy a ceba Contando su cuerpo en huracán Ahí quedó Juan Colorado Y por ahí Tratando por ahí De pedir Saludar al público Su participación De este buen Huaconero Sí El que está cansado Están hostigados ahí con su bailable Su bailable Su participación que hacen estos Bonitos ejemplares, bonitos animales Y gracias Sobre todo Al compañerismo A los amigos Que siempre Han estado con nosotros Sobre todo acá con Las autoridades Un aplauso por ahí Un aplauso San San Antonio Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Quédale, papá, 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 papá. Y antes de nada, gracias amigo Roberto Lucio por apoyar aquí al ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.